Música Hebreos 6, 10 Dice la palabra de Dios Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado Hacia su nombre, habiendo servido a los santos Y sirviéndoles aún Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza A fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe Y la paciencia heredan las promesas Ayer como 2 de abril Digo, esta fecha me recuerda algo Y le digo, le escribí al Pastor Rubar Mientras estábamos en la reunión con los pastores Y me contesta Sí, me dice Porque el 2 de abril de 1976 Hace 46 años Constituimos la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Iglesia Evangélica Asamblea de Dios De la Baulalle En la calle Avellaneda Allí después ya se trasladaron acá Así que hoy estamos festejando el aniversario Porque acá nosotros no festejamos aniversario Pero bueno, hay iglesias que todos los años Nosotros nunca somos un poco medio despistas Somos raros, bichos raros Porque cuando hablas con uno Sí, fue al aniversario de nuestra iglesia Nosotros, y no es que somos mejores o peores Somos así Amén Y entonces estamos en tiempo de aniversario Estamos recordando también Aquellas cosas lindas que Dios hizo en aquel comienzo Fue nombrado ese día anciano de la iglesia El Pastor Juan Que ahora es el Pastor Juan Y también fue levantado y reconocido como pastor El Pastor Rugar y Sulfrid Así que realmente es una fecha importante Una fecha muy significativa para nosotros Y siempre Rugar dice Cuando yo venía a la Baulalle Vivía en Río Cuarto Y me decían No, allá no hay iglesia Entonces dice Bueno, voy a ir Vino a ver acá Y dice Uy, estoy llegando a una gran ciudad Porque veía los molinos del Río de la Plata Y los hilos del molino de ¿Cómo se llama? De Nabil Pero después encontró que no había edificio Pero bueno Y acá vinieron y dieron una vuelta a la plaza Y vieron este lugar Que acá era un parquecito Y ellos oraron al Señor Y dijeron Bueno, sería lindo construirla acá Y de acá se va a construir El Banco Cooperativo de la Baulalle Había un cartel grandísimo Y bueno, después el Banco Cooperativo de la Baulalle Vaya a saber por qué cosa Decidió venderlo Se compró en 50 mil pesos De aquel tiempo O no sé si era moneda nacional Peso ley No me acuerdo No Este Y se compró acá Con una ofrenda que hicieron los hermanos de Noruega Que Claro, 50 mil pesos Para usted ahora no es nada Pero en aquel tiempo Era muchísimo dinero Y el banco Se hizo Donde hoy es el juzgado En ese lugar de tres pisos Ahí Que Se hizo el Banco de la Baulalle Hasta Yo trabajé en el banco Y ahí en ese lugar Y los concejales no entendían Y siempre decían ¿Cómo pudimos vender aquel lugar? Porque este edificio Tiene un montón de problemas Y dificultades En vez de Íbamos a construir un edificio De cuatro o cinco pisos Y bueno Fueron allá Pero era porque Dios tenía otra cosa Dios tenía preparado otra cosa Que usted esté acá ¿No es cierto? En este En este lugar Tan estratégico De la ciudad Y Y realmente A veces usted no se da cuenta Pero cuando va a otro lugar Viaja a otro lugar A veces tiene que ir Tiene que ir Al 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 auditorio Y tiene que andar Y anda allá por los suburbios Pero damos gracias a Dios Que Dios nos ha dado Este lugar Glorioso Estratégico Para predicar La palabra de Dios Al frente de la municipalidad Al frente Del templo católico En frente del Banco de la Nación Así que tiene todo cerca acá Y bueno Y realmente Dios Nos ha honrado Con este lugar Y que Que gracias Que también nosotros Este Que estamos Y entramos cada domingo Cada día Seamos buenos representantes ¿No? Porque a mucha gente A veces le ha costado Venir acá Porque lo ve toda la ciudad Está el auto Ah te hiciste de los locos también Como dijo uno Así que vos le das Le das el sueldo Al pastor Gabriel Le das el recibo Al sueldo Saca el tiempo Y lo que vos tenés Porque eso es lo que dice La gente ¿No es cierto? Pero no Ya sabemos que no es así Pero bueno Los dejamos ¿No? Como dijo un cantante Del abulaje Para que sufra Para que sufra la difunta Y estaba en San Juan Lo tiraron 10 mil Casi lo matan ¿No es cierto? Este Y Pero bueno Era mi peluquero Pero bueno Damos gracias a Dios De que Dios es bueno En nosotros Con nosotros Y que también Esto es un día Muy importante Entonces yo pensaba En esta palabra Dios no es injusto Para olvidar Para olvidar Vuestra obra Y pensaba en esta palabra Olvidar Dios Tiene memoria Y no es una memoria Que Que tiene que ver Con la nuestra Con nuestra memoria Sino que Dios Nos habla A través de una memoria Eterna Y cuando leí este Este texto No está hablando De nuestras obras Si nosotros hoy Estamos aquí Para celebrar Y para disfrutar Esta nueva vida Que tenemos en Cristo Es por una obra eterna Es por una Por la obra Eterna De la cruz ¿Si? Y esa es la obra En la cual nosotros Hoy estamos Parados Y hoy estamos Disfrutando Esta nueva vida En Cristo Y no estamos aquí Para hacer mención A todas las cosas Que se han hecho Y a las cosas Que hemos hecho Y eso podría ser Parte de las memorias Que tenemos Delante De nosotros Podríamos usar Nosotros hace muchos años Atrás Hacíamos una revista Que la hacía Janine Y por ahí está Y cada vez que la encuentro Buscando otras cosas Tiene fotos De cuando compramos El predio Que tomamos posesión En el mes de octubre Justamente el día Que fallecía El ex presidente Néstor Kirchner Nosotros estábamos ahí Por eso no olvido más Porque fuimos a la ferretería Que estaba todo cerrado Y me dice ¿Sabés quién murió? Murió Kirchner hoy Me dice Lamberti Ah, mirá Nosotros estamos allá En el predio Estábamos Y ese fue un día Que tomamos posesión Lo compramos Unos meses antes También podemos Hablar de este lugar Hay mucha memoria Que a veces Celestina Todos los años Cuando hacemos El balance general Y lo presentamos Ante los contadores Para luego Presentarlo ante la AFIP Tenemos que escribir Las memorias De lo que se hizo En el año Así que Si habláramos De nuestra memoria Y del trabajo Hay muchísimo Para decir Y eso puede ser Una institución terrenal Y a veces Cuando me toca ir A algún acto Y todos empiezan a hablar Pero nosotros Acá no estamos parados Por esas Por esas memorias Nuestras De las cosas Que nosotros Podemos lograr Humanamente diciendo Que son muchas Y son realmente Valederas Y que sirven Y colaboran Para la extensión Del reino de Dios Y para Que este evangelio glorioso Siga avanzando Pero no estamos acá Parados por logros Personales No estamos acá No hemos logrado Ni yo estoy parado Aquí por mis logros Personales Ni ninguno de los Que en esta casa Ministra Está parado En algún logro Que haya conseguido Y que por medio De su estudio De su capacitación Logró algo Sino que estamos aquí Por gracia Y no estamos parados En nuestras obras Sino que estamos parados En las Estamos parados En la obra eterna De la cruz Estamos parados En una obra Gloriosa En una obra Maravillosa Que es la obra De Cristo En la cual Nos justifica Delante de Dios Y nos va capacitando Para que por gracia Y por el amor De Dios Podamos de alguna Manera Servirle a él Y manifestar La vida de su hijo Si o no Entonces Creo que A veces Cuando nosotros Leemos este texto Lo primeramente Es bueno Yo lo uso mucho Para agradecer A muchas personas Porque es bueno También Pero fíjese Que lo que Pablo El escritor Perdona Los hebreos Hace un énfasis Dios no es Injusto Entonces Para olvidar Vuestra obra Pero me encanta El trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles aún Y quiero poner esto En relieve hoy Hay una palabra Dice la palabra Habiendo servido A los santos Y si terminara Ahí este texto Sería la verdad Que muy incompleto Porque vemos Muchos hermanos Que han servido A los santos Algunos ya partieron Son parte De las memorias Son parte Del recuerdo Que tenemos Pero hay otros Que se alejaron Del Señor Que se apartaron Que se olvidaron Dice Sirvieron en un tiempo Y dejaron Y hay otros Que a lo mejor Siguen siendo parte De la iglesia Pero lo sirvieron En un tiempo Y hoy a lo mejor No lo hacen No porque a mí Me fallaron A mí me hicieron esto A mí me hicieron aquello Y tenemos un montón Y no lo digo Porque haya alguien Acá así Porque el hombre Siempre tiene cosas Para quejarse Siempre hay cosas En nuestra vida Que a veces Encontramos más gente Ofendida Que gente realmente Que está disfrutando La vida Pero dice Este texto No solamente Que le sirvieron Sino que todavía Le están sirviendo Y están expresando Y manifestando La vida De Dios Pero dice la palabra Pero deseamos Que cada uno De vosotros Muestre Esta misma solicitud Hasta el fin Entonces Lo primero Que debemos entender Y yo quiero decirte En esta mañana Y lo digo No lo tengo Acá preparado Pero lo quiero decir Proféticamente Quiero realmente Declarar esta palabra Que Dios no se ha olvidado Es más Dios Tiene cuidado De cada uno De nosotros Yo no sé La situación De cada uno Sé de algunos Pero muchas veces Nosotros tenemos Esta vida Parece que Dios Se olvidó de mí Parece que Dios Se olvidó Dios nunca Se va a olvidar De Él De lo que Él Ha hecho Nosotros a veces Estamos parados Y queremos que Dios Este mirando Nuestros logros Nuestros intereses Lo que estamos haciendo Dios nunca va a dejar De cuidar Y de edificar Y de fortalecer Lo que Él ha puesto En cada uno De nosotros Cuando los apóstoles Cuando Jesús Caminó en la tierra Habla acerca Del afán Y de la ansiedad Él dijo Mirá las aves del cielo Mirá que no tienen Graneros Que no tienen Donde guardar Semillas Pero mi Padre Celestial No les deja Faltar nada Y dijo No valéis Mucho más Vosotros Que cualquier ave Que cualquier gorrión Porque Dios El Padre Tiene cuidado De Él Pero quiero decirle algo Dios tiene cuidado De aquel Que se deja cuidar Dios tendrá Cuidado en tu vida De cuando vos Te pones bajo La sombra Del Dios Todopoderoso Cuando realmente Estás parado No en tus logros No estás parado En todas las cosas Que hiciste en la vida Sino que estás parado En una obra eterna Estás parado En la obra De la cruz Muchas veces Pablo Usó esta palabra Obra Y no solamente Tiene que ver Con un trabajo Material Porque la palabra Obra La buscamos En el diccionario Está la obra La obra La obra pública Y la obra de esto Y la obra de aquello No estamos parado No estamos parado En una obra humana Estamos parado En una obra eterna Y usted sabe Cuando se habla De obra El contexto De esta palabra Muchas veces Tenía que ver En un ambiente griego Y usted sabe Que los griegos Tenían un montón De lugares Donde realmente Hacían teatro Y un montón De cosas Y él decía Nosotros no estamos Hablando de actores Que actúan En ciertos lugares Sino que estamos parados En una obra Que no es una obra Que está en un lugar Sino una obra eterna La obra de Cristo Y cada uno de nosotros Como actores De esa obra Que realmente Dios nos ha llamado Por gracia Dios nos ha dado Un papel Dios te ha dado Un protagonismo Dios te ha hecho Participante Por medio de gracia Y creo que este tiempo Como generación Si hay algo Que tenemos que saber Es entender El papel Que Dios me ha dado Entender el protagonismo Que Dios me ha dado En la obra eterna De la cruz Eso nos traerá avance Eso hará que el avance Del reino Eso hará que el reino De Dios El propósito de Dios Se lleve adelante En los días Que nos tocan vivir Por eso Eduardo Quizá O otros Están viajando Porque entendieron Que en medio De lo que estamos viviendo En el mundo de hoy Necesitamos militar De esa manera Necesitamos entender Que si estamos En la obra eterna De la cruz Realmente hay un papel Hay un protagonismo Hay una participación Que Dios te ha entregado Que Dios te ha dado ¿Si o no? Amén Y que a lo mejor No es muy grande Pero es parte De un trabajo Que Dios te ha dado Para realizar En este tiempo Amén Dice 1 Corintios 11 Perdón Si 1 Corintios 11 23 Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os ha entregado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed esto En mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto Dígalo todo fuerte Así mismo Tomó también La copa Después de haber cenado Y diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria De mi Dos veces Está puesto Esta palabra Dice Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que el venga Yo creo Una de las cosas Que aquí Dice la palabra De Dios Memoria Y pensaba en esto Que muchas veces Un día como hoy Se transforman En tradiciones En costumbres Muchas veces Tenemos que ver Que hoy Las tradiciones Las costumbres El ritual Sustituyeron Lo más importante En nuestra vida Que es Hacer Memoria ¿Si o no? Hacer memoria Vivir No en nuestra memoria Sino vivir En la memoria Eterna De Cristo Y realmente Cuando nosotros Podemos ver Nuestra vida Desde la memoria De Dios Vamos a así poner Dios Nunca será injusto Jamás Sino que nosotros No caminamos En nuestra propia justicia Sino caminamos En la justicia De Dios Hoy vivimos Un mundo Que reclama Justicia Hoy tenemos Un tiempo Donde la gente Todo el día Está clamando Justicia Hay otros Que hacen Justicia Por mano propia Y justificando Que como la justicia Humana No hace nada Yo voy a tomar Riendas del asunto Y voy a hacer esto Y voy a hacer aquello Pero que bueno Que tenemos El sentir Como dijo Pablo No tengo otro sentir En mi vida Que ser hallado En Cristo Y no ser hallado No trabajar En mi propia justicia Sino en la justicia Que obra Por medio De la fe Entonces en esta mañana Muchas veces Escuchar Vamos a escuchar Hermanos Siempre Que dicen Que no va a participar De la cena Del Señor Que no va a participar De este trabajo Que en algún momento Lo sirvió Pero ahora no Porque participando Participan de las cosas Siempre teniendo Un sentido De culpabilidad Y por qué actúa La culpa en nosotros Porque creemos Que somos merecedores De algo La culpa Es algo Que el pecado Empieza a instalar En el corazón Del hombre Cuando comete Algún error Y a veces pensamos Y venimos a la iglesia Que si vamos a participar De la cena del Señor No lo hacemos No, porque yo Hoy no me siento bien No, porque yo Sabes que eso es vanidad Eso es orgullo Es creer Que tu participación En la obra del Señor Tiene que ver Con tu intelectualidad Tiene que ver Con tus capacidades Tiene que ver Hasta con el dinero Que portas Tiene que ver Con tu capital No tiene nada Que ver con eso Estamos parados No en nuestras obras Personales Estamos despojados De nuestro nombre Estamos despojados De toda nuestra fuerza Para solamente ser Aferrados A una realidad A una verdad A una obra Que permanece Que es eterna Y que la ganó Cristo en la cruz Venciendo Por eso cuando vos Perdés esa memoria Todo lo que hagas Será tradición Será religión Será esfuerzo humano Y se volverá tu vida En el Señor Fastidiosa Pero acá dice La palabra Que lo hagamos En memoria Si es mi participación Es vivir En la memoria Es vivir En la mente De Cristo ¿Sí o no? Por eso Cuando nosotros Estamos acá Debemos hacernos Esta pregunta ¿Qué es más importante? ¿La muerte de cruz? ¿O la ceremonia? ¿Qué es más importante Para vos hoy? ¿Comer del pan La ceremonia Que tengamos? ¿O la memoria? ¿O la muerte De Cristo en la cruz? Y lo digo esto Porque este es un mes Que celebramos Pascua ¿Qué más? ¿Las tradiciones? ¿Qué más? ¿Los recuerdos De una fecha? ¿Qué más importante? Por eso A veces Hoy tenemos matrimonios Que para casarse Hacen una Tienen un montón De accesorios E hicieron más importante La ceremonia Y la fiesta Que lo que estaban Constituyendo Y tenemos problemas Hoy Que un montón De gente Opina del matrimonio Opina de la iglesia Opina del hombre Y de la mujer Instituciones divinas Que Dios creó Y hoy Como generación Nosotros tenemos Que trabajar Para tener La verdadera opinión Porque cuando Tenemos una mala Opinión de la gente ¿Por qué hoy tenemos Tanto problema En el matrimonio? ¿Por qué usted Tiene problema otro? Porque tenemos Una mala opinión Del matrimonio Cuando usted Opina mal De su marido Opina mal De su esposa Opina mal De su hijo Usted va a traer Problemas a su casa Porque no está Opinando De una cosa Que ha hecho el hombre Usted está opinando De algo que Dios Ha creado Y lo ha creado Perfecto Por eso No le puede pedir Que Dios se olvide Porque Dios Nunca será injusto Porque Dios Nunca se olvidará De lo que Él fundamentó De lo que Él estableció Tenemos que poner La palabra olvidar Porque para que Nosotros entendamos Humanamente Pero Dios En su eternidad En su memoria eterna No necesita Recordar Porque Él vive En su eternidad Y todo Para Él Es un eterno presente Si usted quiere Cambiar Los días En su matrimonio Debe cambiar La opinión Del matrimonio No, pero yo opino bien No, pero cuando usted Habla más de otro matrimonio Usted también está hablando Mal de matrimonio Si usted quiere ver La iglesia gloriosa Que Pablo hablaba Tiene que cambiar La opinión De la iglesia ¿Quién es iglesia? El hermano Que está al lado tuyo La hermana Que está al lado tuyo Cuando usted Tiene una opinión No, porque yo opino Empezamos Con nuestras opiniones Y rebajamos Y empezamos a tener ¿Por qué hay gente Que se va de la iglesia O de una iglesia Y entra a otra iglesia Y cuando entra A la otra iglesia Genera problemas Porque ya tiene Una mala opinión ¿Por qué hay hijos De creyentes Que tienen una mala Opinión de la iglesia? Y los padres En vez de hacerle Cerrar la trucha Lo dejan Porque los padres Tuvieron una mala Opinión del pastor Una mala opinión Del hermano Una mala opinión De la hermana Y eso generó Un ámbito De discordia De problema De dificultad Entonces en esa casa Aunque se hable De Cristo Hay una mala opinión De la iglesia No, pero yo con Dios No tengo problema Pero con la iglesia Yo no con Dios Pero del matrimonio Yo no tengo problema Con Dios Pero del hombre Y de la mujer Cosas que Dios creó ¿Qué opina usted? Por eso a veces Mejor no opinar Porque nosotros No necesitamos opinión Necesitamos revelación Ver Derribar mitos Derribar tradiciones Derribar hasta Mi propia opinión Del año pasado Por eso cuando voy a Voy a leer Otro día nos encontramos Con un cuaderno De Liliana Que siempre los leemos Y agarraba Por esas cosas En un congreso Del año 2017 Y dice Adela Es todo lo que Seguimos hablando Porque cuando nosotros Tenemos una opinión La gente cambia De opinión Por eso se cambian De amistades Porque yo tenía Una opinión Del hermano Pero resulta Que me falló Y ahora opino De otra cosa No, no, no Pero cuando usted Camina en la revelación Es una construcción Usted siempre Va a seguir edificando Va a seguir hacia adelante ¿Cuántas cosas En nuestra vida Se transformaron En una religión Se transformaron En una ceremonia Solamente flaca De vida Flaca de sustancia Como dicen Los brasileros Flacos le dicen Algo débil Que no tienen sustancia Matrimonios Que se quedaron En la ceremonia Y que después Ven la foto Del matrimonio En la foto Y sabe que Esa foto Es una foto Pero ese matrimonio Es una película Y alguno dice Uy, de ese matrimonio Podríamos hacer una serie ¿Cómo se dice? Tendría 10 temporadas Porque ni siquiera Aguantó una temporada Después todo el fracaso El divorcio Y qué sé yo Y cuando usted Tiene una mala opinión Si usted quiere ver Cambiar su vida En su vida Cambie de opinión Y es más Ni siquiera Opine Más diga Señor Abre mis ojos Para verte Lo que vos has creado Porque la memoria No es el recuerdo Del hombre Sino la memoria Es una mente Eterna Que está todo Planificado En su eternidad Por eso No debemos Dejar una mente Suelta A los pensamientos Que vienen a la cabeza Si no debe ser Llevada A la completa Obediencia Al Señor Hay muchos Que nosotros A veces Dejamos cosas sueltas Dejamos pensamientos Que sigan creciendo En nuestra casa Dejamos ideas Opinión de tu hijo Cuando tu hijo opina Usted dice ¿De dónde sacó eso? ¿Se acuerda cuando Cuando Adán Pecaro Y el Señor le dijo ¿Y quién te dijo Todas esas cosas? ¿Con quién había estado? ¿Quién te dijo Todas esas cosas? A veces A veces En un grupo Que vos estás trabajando Empezás a escuchar ¿De dónde sacaste Todo eso? A veces Algunos que creen Que porque ya tienen Tiempo Tienen de opinar Hermanos Que bueno es Cuando nos sometemos A la revelación A la palabra Y a veces Hay un hermano Que tiene un mayor conocimiento Más vale callarte Dejá Escuchá Aprende Y decir Señor Dame entendimiento No para competir Con la sabiduría De él Sino para llegar A la estatura A la medida Esa del varón Perfecto Yo te pregunto ¿En qué obra estás? ¿En tu propia obra? ¿Qué vas a lograr? Te vas a Mirá El señor Aquel hombre Que había hecho Todos los graneros Y esto Dijo Ah mira Todo lo que logré Y el señor Y el señor le dijo Esta noche Vienen a pedir Por tu alma Esta noche Te enterramos Te vas de acá ¿En qué constituiste Tu vida? En obras personales En logros personales En competencias ¿Sabes lo que hace El materialismo? El materialismo Hay un estado De competencia Todo el día Si el de al lado Tiene una casa mejor Yo la voy a tener mejor Si se compró Un auto nuevo Voy a tener mejor Yo ahora me Cambié el auto Pero no es para tener mejor Si no es porque Por lo que Dios Nos ha mandado hacer Y no es para mejorar No estamos pensando En competencias En cosas terrenales Porque nosotros decimos Estamos en las cosas Celestiales Pero todo el día Pensando en lo terrenal Yo no quiero hermanos Estar basado En una memoria Influenciada Por esta tierra Si pero vos Acordate de esto Acordate de aquello Yo no Hay cosas que Se me han ido De la memoria Yo cada vez que voy Al predio Voy al norte Vengo acá Y otro Gracias señor Porque cada vez Que entro acá Cada vez que entro acá Le doy gracias Pero realmente Esto Quedó demostrado En la pandemia Que no es importante Porque seguimos adelante Y fuimos edificados Y que expuso La pandemia Expuso La falta de compromiso En muchas personas Estábamos en el acto De las Malvinas Y estaba al lado Del sacerdote Digo ¿Cómo anda la iglesia? Cuesta volver Porque todos están En la comodidad Ahora En todos lados Pasa lo mismo Porque es más fácil Quedarse en la casa En todos lados Pasa igual Porque uno se acostumbra A lo bueno Ahora ¿Qué expuso la pandemia? La pandemia Impuso un corazón Totalmente Sin compromiso Sin responsabilidad Y que muchos No se pudieron sostener Pero que bueno Que estamos acá Para no dejar Pensamientos sueltos Porque la obra De Dios La palabra Apostólica Para esta mañana Filipenses 4.6 Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras Peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y vuestros ¿En quién? Están Y no Pero vos sabés Que yo hice esto Y a mí no me recompensaron No, no, no Tus pensamientos No están ahí Yo me acuerdo Que había un muchacho Que le iba bien En el negocio Y cuando estábamos Construyendo esto Venía con la chequera Y me decía Pastor ¿Cuántas sillas quiere comprar? ¿Quiere comprar 500? Dígamela Que yo se las compro Acá tengo la chequera Él decía No Dios nos va a proveer Pero yo se las compro No Yo se las compro No Y él las podía comprar Y le decía a Tito Que era el tesorero No, no No las vamos a comprar Pero no Y después Bueno Vinieron muchos problemas Pero a veces nosotros Y no es que lo hacía De vanidad De orgullo Y yo tampoco Lo hacía de orgullo Sino que Realmente entendíamos Que Él lo hacía Porque veía Y creía que No hermano Tranquilo Tranquilo No tenés que meterte En deuda Ni tenés que Sabés que Dios Nos va a proveer Pero no es que No las necesitamos Las necesitamos Pero Dios nos provee Y no es que no quería Que venga de esa manera Quería que venga Como Dios lo tiene Planeado y planificado Siempre va a haber gente Que va a tratar De seducirte con cosas Y creer que Porque el hombre De alguna manera Siempre quiere lograr Quiere tener Su protagonismo Pero el protagonismo Que vamos a tener En este tiempo No tiene que ver Con algo que yo voy a hacer Sino con algo Que Dios me ha mandado a hacer Mirá dice Por lo demás Y acá es lo que quería centrar No dejés cabos sueltos No dejés tu mente suelta Lo apostólico No tiene que ver Con una mente Que divaga Sino que dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto Pensad Lo que aprendiste Recibiste Oíste Viste en mí Esto haced Y el Dios de paz Estará con vosotros ¿Por qué le digo esto? Porque yo cada vez que pienso Mirá Te voy a decir Cómo es mi pensamiento Cada vez que paso Por la casa De mi hermana Liliana Dije Pero cómo puede ser Esa es mi mente Mi mente es que vino Un primo Estos días De Buenos Aires Y que su esposa Murió hace 15 años 18 años Y todavía no se volvió a casar ¿Cómo puede ser Que Karina se murió Si ellos tenían Un matrimonio Perfecto? Esa es mi mente ¿Cómo puede ser Cuando usted ve Que me habla Un pastor ¿Cómo puede ser Viendo otros Que están allá Haciendo cualquier desastre Y sabe que tu mente Dice ¿Cómo puede ser? Porque esa es la mente nuestra Son nuestros pensamientos ¿Cómo puede ser? ¿Sabe qué pasa Cuando veo Una mujer golpeada? ¿Cómo puede ser? Y a lo mejor El tipo anda por ahí O qué sé yo Al revés Como sea Esa es nuestra mente Que trata de justificar Y esa es la mente Llevada a una reunión Diciéndole Señor No te olvides de mí Hacer justicia Todo ya fue juzgado En la cruz ¿Cómo puede ser Que usted habla mal De mí Con todo lo que le ayudé ¿Cómo puede ser Que aquel me critica Con todo lo que yo hice? Y ese es el mundo Que nos toca vivir Pero mira lo que dice acá Pero dice Esto es Lo que vos tenés Que pensar En lo honesto En lo bueno En lo que hay virtud alguna Y dice Lo que aprendiste Y lo que No tienes que dejar Tu mente A la deriva Por eso En las cartas De Pablo Tenía como punto Número uno acá En las cartas De Pablo Nunca estaba Nunca empezaba Exaltándose Si usted lee Muchas de las cartas Yo voy a nombrarles Algunas Pero Efesios 1.16 Dice No sé eso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones ¿Quieren no tener La mente En cualquier pavada? Trate de que Cuando vaya a orar La memoria No esté basada En la Usted pida justicia Por su situación Sino que esté centrada Me acuerdo de mi tía Margarita Cuando tenía cáncer Y fue llevada A la sala Para la operación Y digo Tía ¿Cómo iba? Se murió de eso De cáncer ¿Qué vioas pensando? Iba orando Por todos los hermanos De la iglesia Jamás fui orando Por mí Porque entendí Que ese tiempo Mientras estaba En la sala de cirugía Yo tenía tiempo Para orar por otros No sé eso No sé eso de dar Gracias por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Primera de Tesalonicense 1.2 Damos siempre Gracias a Dios Por todos vosotros Haciendo memoria De vosotros En nuestras oraciones Filemón 1.4 Doy gracias a mi Dios Haciendo siempre Memoria De vosotros En mis oraciones No era una frase Linda de una carta Era una forma De vida No dejes tu memoria A tus recuerdos No dejes tu memoria A las cosas Que a lo mejor Si Dios es justo Dios es injusto Dios no se va a olvidar De vuestro servicio De amor Que habéis mostrado Hacia los santos Y sigues haciéndolo Aún cuando habites En un mundo De injusticia Porque tienes que saber Que la obediencia En el Señor Tiene recompensa Dos Segundo Segundo punto Quiero decírselo así Aunque andamos En la carne No militamos En la carne Fíjese que dice Yo Pablo 2.10 1 al 7 Yo Pablo Os ruego por la mansedumbre Mire este Pablo Como escribe Yo los ruego Por la mansedumbre Y la ternura De Cristo Yo estando presente Ciertamente Soy humilde Entre vosotros Más ausente Soy osado Para con vosotros Ruego pues Que cuando esté presente No tenga que usar Aquella osadía Con que estoy dispuesto A proceder La iglesia de Corinto Tenía muchos problemas Con Pablo Resueltamente Contra alguno De los que no tienen Nos tienen Como si anduviésemos En la carne Pues Aunque andamos En la carne No militamos Según la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino que son poderosas En Dios Para la destrucción De la fortaleza De fortalezas Derribando Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Estando prontos Para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Miráis las cosas Según la apariencia Si alguno está Persuadido En sí mismo Que es de Cristo Esto también Piense De sí mismo Como Él es De Cristo Así también Nosotros Querés Echale agua Más claro Pero acá Hay cosas Muy interesantes Precisamente En un contexto De guerra En días Como celebramos Los Héroes De Malvinas También En un contexto De guerra De las Malvinas Y también Como dice Pablo acá Militamos Y yo pienso Que también Está tomado De David David como Sombra y figura De Cristo David tomó Una espada Y con esa espada Como sombra Y figura De Cristo Derribó A todos los enemigos Liberó a Israel De todos sus enemigos La espada De David Era como una cruz Sombra y figura David derribó Pero aunque David Usó un arma carnal Para liberar A Israel Nosotros No estamos En esa arma No tenemos Esa arma Si tenemos Una arma Es Cristo Es una cruz Por eso me dice Aunque andamos En la carne Comemos Bebemos Nos vestimos Sentimos Lloramos Nos reímos Porque esa es nuestra No Militamos La palabra militar Es el verbo Intransitivo Que dice Formar parte De una milicia O ejército Militar En los cuerpos Especiales Formar parte De un grupo De organización Especialmente De un partido Político Milita En el partido Tal Alguien Ta 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 Pero me gusta La etimología Que es préstamo Del latín Militare Significa Practicar El ejercicio De las armas Hoy nosotros Necesitamos Una iglesia Militante En el ejercicio No de las armas Carnales Sino en el ejercicio De las armas Espirituales Para derribar Todo pensamiento Y toda altivez Y todo orgullo Toda vanidad Que no es que está afuera Sino que está adentro Llevando cautivo No al mundo Como hacía David Que Dios lo usó En su tiempo Llevando cautivo Todo pensamiento Que se levanta Contra el conocimiento Del Señor Porque usted va a ver Que en la historia De la humanidad Tanto como Hitler Tanto como los Ares Tanto como todas Las guerras que hubo Siempre Fue una guerra En realidad Si usted Va a escarbar adentro Se va a dar cuenta Que siempre Es una guerra Que estuvo contra Dios Y contra los hijos de Dios Y contra el pueblo de Dios Porque también En el tiempo De los Ares Persiguieron Algunos Judíos Y también Bueno sabemos De Hitler Y siempre en la historia Y además Hubo guerras religiosas Por no entender a Dios Pero nuestra militancia No tiene que ver Con armas Carnales Nuestra militancia No tiene que ver Con la justificación De lo que yo hago bien O hago mal Sino que tiene que ver Con una arma Poderosísima Que es la cruz Que tiene que ver Con una vida Totalmente rendida Al Señor Por eso toda la palabra Que viene de Dios Y es obedecida Va a traer a nuestra vida Añadidura Porque cuando una persona Obediente Activa el sistema De obediencia Usted va a ver Cómo Dios va a traer Sobre su vida Va a ver Que no va a tener Que ni decir Dios Que no se olvide Porque usted va a ver Cómo realmente El caminar En obediencia A la palabra Todas aquellas cosas Que se levantaban Contra el conocimiento De Dios Sean derribadas Me encanta esto Dice Todo pensamiento O sea que Usted no puede decir Bueno yo dejo Estos pensamientos Sueltos No se dé Ciertos permitidos No se dé Ciertas Licencias Y te puede decir Que la mente Y tu memoria Todos los días Te está pidiendo Licencias Si usted tiene Un celular Le van a llegar Ciertas Páginas Para que usted Se tome Una Bueno ¿Qué le hace mal Hacer un clic Y entrar En una página De pornografía? ¿Qué le hace Entrar En una mentira En un engaño? Y esas son cosas Que todos los días Están bombardeando Contra tu mente A veces Le pedí el celular A alguno Está lleno de basura Y porquería Por eso Algunos tienen Claves secretas Que nadie puede entrar Yo siempre digo esto Yo Mis hijos Mis nietos Agarran el celular Porque no tengo Nada escondido Y hasta les doy La clave Pero eso es algo Que un abuelo Lo puede hacer Ahora ¿Cuánto de usted Le dio acceso Al corazón? A su líder A su hermano A su hermana A su corazón Porque todavía Así Y no digo que está mal Y en la memoria Hay muchas Si nosotros vemos En la memoria Y en la historia De la humanidad Hay muchas atrocidades Injusticias Por eso Por eso el apóstol Con tu nombre Un hombre Como no es Porque nadie Tenía un pensamiento Hacia el bien Hablándolo en términos Ahora Todo era gente De doble pensamiento De doble sentido Todo lo que tenía Que hablar Era con otro sentido Por eso No dejés La mente Volátil Podés ser Un planeador Como yo Que me vuelo Despistado Pero Tratá de que tu mente Cuando vengan Con ciertas cosas No estés buscando Justicia propia No esté diciendo Dios se olvida de mí Dios se olvida de nosotros Porque Dios No es injusto Y usted va a ver Que Noé En algún momento Dijo Che hace 40 días ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a bajar el agua? Dios no se había olvidado Dios tiene un plan Más en vez de andar Criticando y hablar Renegando Nosotros Que yo debo irme A la oración Debo ir a buscar Revelación Debo ir a buscar El entendimiento Clamadme a mí Yo te responderé Israel Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Que tú no conoces ¿Y usted qué piensa? Y ahí empezó el problema Bueno Yo opino Que no es tan así Y ahí empezamos ¿Qué opina usted Del matrimonio? Y bueno Yo opino Que la familia Es un desastre Porque mire De 10 casados 9 se separan Entonces Todo lo que vaya a formar Con esa opinión Todo le va a funcionar mal Porque lo que tenemos Que ver como generación De no tener opinión Sino tener revelación Que Vamos a decir así Lo que usted tiene Que corregir Y ajustar No tiene que ver Con algo Que usted tiene que hacer Porque el ajuste No es cuando No es cuando Más tenemos Que hacer cosas El ajuste En nuestra vida Es cuando Más tenemos Que oír Y obedecer Al Señor Porque algunos Van a decir Y bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer Hermano? ¿Qué tengo que hacer Pastor? Porque usted sabe Que mi casa Un desastre Un desastre Que mis hijos Un desastre Que mis padres Son estos Que la iglesia Es esto ¿Sabe lo que debería hacer? En vez de andar Perdiendo tiempo En todas esas bobadas Deberíamos decir Mi ajuste ¿Cuál es el ajuste Que está haciendo ahora En abril? Es que realmente El ajuste Es esto Si voy a corregir Lo deficiente Como dice Pablo A Tito En 1.5 Le dijo Voy a corregir Lo deficiente Que el ajuste No es Cuanto más Tenemos que hacer Y acá hay algunos Que hacer No le falta Pero el problema Es Cuando hacemos Mal ajuste Por eso En la Argentina Vivimos en este Estado de pobreza Porque todos los ajustes Hasta el día de hoy No soy de ningún partido No han dado En la tecla Ajuste de acá Ajuste de acá Y cada vez Más pobre Cada vez La gente está peor Pero lo único Que hablan los gobernantes Es ajustes ¿Alguna vez Ajustense ellos Viejo? Y renuncien Y váyanse Y que venga otra gente Porque siempre El ajuste Lo hace otro Pero ¿Sabe Qué es el ajuste Que tiene que hacer La iglesia? No es el ajuste Decir Bueno a ver Cómo lo cambio A esta No, no, no El ajuste Es que tenemos Que hacer Oír Oír Porque las chicas Dicen ¿Y cómo puede hacer Para ponerme Novia en la iglesia? Oír al Señor O al revés Y los varones igual Tenemos que Tenemos que Obedecer Que humanamente Que humanamente No tenemos Por eso dice la palabra Llevemos cautivo Todo pensamiento Humanamente No tengo la capacidad Pero una medida De obediencia Suple toda mi imperfección Todo lo que yo no puedo Hacer en mi fuerza Porque ahí se va a manifestar La vida De su hijo No estoy en una obra terrenal Somos terrenales Dice Estamos Somos gente Que estamos en la carne Pero no nos ejercitamos No militamos No usamos Ningún arma carnal Nos hemos sometido Al gobierno del espíritu Nos hemos rendido A la voluntad de Dios No nos andamos Defendiendo Ante la gente No andamos justificando Nos hemos humillado Bajo la poderosa Mano de Dios Como dice Pedro Para ser exaltados Cuando fuera el tiempo Hoy hay muchas manos Que te van a querer gobernar La mano del dedo Que te señala La mano del dedo De la indiferencia De la apatía Y muchas cosas Que hay en las manos De los hombres hoy Para juzgar Para criticar Para hablar mal Y hay muchos Que se han sometido A esa mano Y están obedeciendo A esa opresión Y bueno me critican Yo hago esto Y lo otro Y hago lo otro No, no, no Dice Pedro No hermano Humillemos no Bajo la poderosa mano de Dios Porque la mano de Roma Era fuerte La mano de los opresores Era fuerte La mano de Faraón Dice Y sabe que decían la gente Que decían los profetas La mano del Señor No se ha cortado ¿Cómo sacó Dios a Israel De la esclavitud? Con mano fuerte Pero sabe que tuvo que pasar Procesos de humildad De humillarse Porque cuando Dios Lo saca al desierto Era para que vean Lo que ustedes tienen En el corazón Ustedes hablaban de Egipto Pero las plagas Las tenían ustedes También adentro Todos los padres Murieron Solo Josué y Caleb Entraron Por eso quiero decirte Esta mañana hermano ¿Ante quién Te estás humillando? Y estás siendo gobernada ¿Por la situación? O como dice Pedro Humillémonos Bajo ¿La qué? ¿De quién? Capítulo Segunda de Pedro Segunda de Pedro 5 Creo que es ¿no? O primero ¿no? Pero fíjense hermanos Para que Dios Te exalte Cuando fuere Tiempo El tiempo El momento Es que Dios Es que Dios Es injusto No Dios No es injusto Porque en nuestra Memoria personal Nadie será justo Delante tuyo Por eso el Pequeño grado De obediencia Que usted tiene Eso es lo que te va A llevar a la perfección Es lo que te va A llevar Es lo que te va A blindar Contra todas Las demás cosas Para que la vida De su hijo Siga creciendo En tu vida Amén Por eso nunca Debemos juzgar A las personas Porque cuando Una persona Activa el sistema De obediencia En su vida A Dios La empieza Empieza a ver Una medida De perfección Y es En esa perfección Como llegamos a ser La medida Del varón Perfecto Esa medida De perfección Entonces En esta mañana Que vamos a comer Del pan Y vamos a beber De esta copa Salí De todo ritual Salí De toda Estructura Humana Salí De todo De toda Ceremonia Que los hermanos La preparan Con tanta Dedicación Y tanto amor Se lava Las manos Con jabón Se lava La mano Con jabón Con la Con Se pasan Todo está preparado Pero si nos Quedamos Con los accesorios Que quedamos Eso es lo que Ha pasado En la familia Usted ve Vio que Cuando usted Agarra El álbum De fotos Y empieza A mirar Miró Que flaco Que estaba Ahí Y cuando Vos ves La película Como fuiste Engordando Entonces Que bueno Es que No nos quedemos Solamente Con esa foto Sino que Empecemos a mirar Como vamos En la construcción Eterna De lo que Dios Se está Edificando Porque no estamos Parados En una obra De Gabriel Y Adela No estamos Parados En la obra De Juana Y Pepe No estamos Parados En cosas Estamos Parados Realmente Justificados Por gracia Para poder Expresar Y manifestar La vida Del perfecto Que es Cristo En nosotros No te olvides Si usted Quiere ver Un cambio En el matrimonio Empieza a opinar Diferente De su marido Y si usted Quiere ver Un cambio En su mujer Empiece a opinar Diferente De su mujer Opina Diferente De las mujeres Y opina Diferente De los hombres Porque hoy La opinión De las mujeres Y de los hombres Está muy Bastardeada Por diferentes Ideologías Que han crecido Y crecen Día a día Y si usted No las ataca No milita En la fe Dentro de su propio Hogar Va a empezar A ver cosas Raras En su propia Cara Por eso Cuando usted Lee Las cartas Del apocalipsis Se me fue Las cartas Del apocalipsis Las siete cartas De las iglesias Por eso Dijimos hoy Pero deseamos Que muestres La misma solicitud ¿Hasta cuándo? Hasta el fin Porque si no Mirá lo que dicen Las cartas Del apocalipsis En todas Y después La lee en su casa Yo Conozco Tus obras ¿Usted cree que Dios Está distraído? Yo conozco Tus obras Así dice En el capítulo Dos Y tres Del libro De Apocalipsis Lea las siete cartas En las siete Casi dice Siempre lo mismo Yo conozco Tus obras En la carta Creo que es Mirna Dice Yo conozco Tus obras Que eres pobre Pero eres rico Sabe que Cristo Lo que está diciendo Yo conozco Bien Yo sé Lo que estás Viviendo Como iglesia Yo sé Lo que estás Viviendo En el mundo Pero le está Diciendo Tu pobreza Puede ser Por consecuencia De Estaba leyendo En un libro En un libro De un compendio Bíblico Su pobreza Pudo haber sido La consecuencia De haber tenido Sus propiedades Confiscadas Por dominiciano Pero su sentido De riqueza Espiritual Les guardaba De causar Lástima Le dice a la iglesia De Esmirna No te veas Pobre Por causa De un loco Que gobierna Que te confiscó Las tierras Y se apropió De tu casa Y de tu hijo Porque tú No eres pobre Aunque La gente Diga Y el gobierno Diga de ustedes Pero el problema No es que Ellos digan Es el problema Que vos te empieces A ver Pobre Y entre paréntesis Dice Pero eres rico Porque vos Cuando escuchás La opinión De la gente Si tenés auto Tenés casa Tenés esto Sos pobre Ahora viene el censo Y le van a preguntar Tiene televisor Tiene esto Tiene aquello Tiene el otro Y eso es lo que Determina Si los pueblos Son ricos O pobres Lo menos que te preguntan Es la mentalidad Y más Y algunos que tienen El espíritu De pobreza Ese día van Como dijo uno Van Escuenden todo Es como Es cierto Esconden todo Para decir Esconde el televisor Esconde eso Esconde aquello Para que vean Que somos pobres Así nos dan algo Porque por ahí La pegamos En el censo Nos ven No tiene televisor No tiene Multiprocesador No tiene lavarropa No tiene radio No tiene celular No tiene celular No tiene celular Esconde 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 Y va a poner cara así Somos pobres Si usted va Al ministerio Al ministerio De bienestar social Si usted va Al ministerio De bienestar social En Buenos Aires Hay una estatua Hay una estatua Que está así ¿Sabe qué es? La coima Y está ahí Yo no lo podía creer O sea Que ellos mismos Se declaran Que todos los que están ahí Son coimeros Hay una estatua Increíble Es la gente De los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino sinagoga De Satanás Y así es Todas Yo conozco Yo conozco tu obra Dice Nefesio Y tu ardo trabajo Pero tengo contra ti Que has Descuidado Tu primer amor Yo conozco tu obra Que eres fuerte Que eres rico ¿No es cierto? Pero no eres ni frío Ni caliente Eres tibio Y has dicho Que no tienes necesidad De nadie Y dice el Señor Yo a los tibios Los vomito Si usted quiere Que Dios no se olvide Mejor tenga cuidado Porque Dios Conoce tus obras Y las mías Y usted nunca Será justificado Por las obras Será solamente Por una cruz No, porque yo Antes servía En la iglesia Pero viste Ahí critican Ahí Ya deja Esa es la opinión De mucho frustrado Cuando usted Escuche eso El Señor le dijo Yo conozco tu obra A una iglesia Pero tengo contra ti Que toleras A esa mujer Que dice ser una profetisa Lo que usted tolere Es lo próximo Que usted le va a gobernar Por eso hay muchos padres Ay, yo no sé Yo no sé dónde Pero lo tolero ¿Y qué quiere que le diga? Yo tolero Que en mi casa Se hable mal Tolero Que mis hijos Digan cualquier cosa Del pastor Del hermano De la profesora Del maestro En la escuela Si es la verdad Que si no sabe nada Si ese yo lo conozco ¿Qué se viene a hacer ahora? El jefe Va a retar a mi nene ¿Qué sabe? Si no sabe nada Después te crecen Algunos monstruitos Dentro de tu casa Y usted le dice algo Y te bajan Todo el estandarte Todo el arsenal Y usted está en el río ¿Qué es lo que me dijo? Y si usted lo tolera Yo conozco ¿Quiere que Dios nos diga Todos los días Yo conozco tus obras? Yo conozco tu arduo trabajo Yo conozco lo que vos haces Que atendés esto Que vas para... Pero ¿Querés que te diga una cosa? Eres un frío Eres un tibio Dices que eres pobre No te hagas el pobre Porque eres rico La iglesia de Sardí Que era la iglesia paz Se creían que eran los mejores Pero no eran los mejores Yo no sé lo que te ha confiscado Este mundo Pero usted tiene que saber Que nadie te podrá quitar Y sacarte de una obra eterna De una cruz A la cual estamos atornillados Estamos clavados Juntamente con Él Entonces para terminar Que le podamos dar gracias Al Señor en esta hora Hay una sola iglesia Dice yo conozco tus obras Y que te has guardado Has guardado mi palabra Por tanto yo te guardaré En la hora de la prueba Filadelfia Todos somos filadelfia ¿No es cierto? Nadie quiere ser la odisea Pero no son iglesias de un tiempo Claro son iglesias de Asia Pero que también quedaron Para que veamos nosotros ¿Usted quiere decir ¿Usted quiere pararse En sus obras? Quiero decirte que Dios Las conoce ¿Sabe que cuando yo voy A algún lugar Cuando muere alguien Como yo Como les dije recién Que injusticia ¿No? Yo en el velorio De mi hermana Por ahí lo pensé Que injusticia Siendo una mujer Que amaba a Dios Servía a Dios Y hay otros Papanatas por ahí Porque eso es lo que pienso Perdónen ¿No? Y cuando veo Una persona Pero eso Usted no puede ponerse En juez Por eso hoy Imagínese Cómo la gente usa El gatillo fácil Cómo usa La justicia propia Ya que la justicia No hace nada Yo lo voy a hacer Pero dice Pablo Yo no quiero andar En mi propia justicia Porque sé lo que soy En mi propia justicia Es más Quiere que le diga Mi currículum Soy hebreo de hebreos Circuncidado El octavo día En cuanto a la ley Celoso Aprendí a los pies De Gamaliel O sea Tengo un currículum Impresionante Pero todo eso Para mí No sirve Yo lo único Quiero ser hallado En la justicia de Dios Que obra por la fe Y sigo adelante Al premio Del supremo llamamiento Olvidándome Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante ¿En quién te has parado Hermano? No porque Esa chica me corresponde No porque No, no, no Si empiezas A adueñarte De las cosas Que no eres dueño Empezamos a tener problemas Porque solo eres Un administrador De las cosas Que Dios te ha dado La iglesia de Sardis Gozaba de paz Pero era la paz Del cementerio Porque estaban muertos No era la paz De estar muerto En Cristo Porque la iglesia Es así No había No hubo En la iglesia de Sardis 3.1 No hubo nada Que encomiar O alabar Por eso le dice Tienes unas pocas personas Su reputación Lo que el hombre ve Era buena Pero el carácter Lo que Dios ve Era malo Entonces Podamos decir En esta mañana Gracias Porque no estoy parado En mi obra Amén Estamos En la obra eterna Eso no quiere decir Que nos hagamos los tontos Y los cancheros Porque el evangelio No es para cancheros El reino No es para los cancheritos Para los especuladores Sino el reino Es para aquellos Que se someten Y se humillan Bajo la poderosa mano De Dios Los que a veces Prefieren perder Pero que ganan Los que a veces Dijeron Yo me rindo A la mano del Señor No me voy a defender Sino que me voy a poner En su gobierno Porque sé que Él va a recompensar Porque Dios No es injusto Para olvidarse Y vas a ver Claro A lo mejor Nunca te va a llegar Un auto a tu casa Una vez Viene un pastor acá Y dice Si un día Entra uno a la concesionaria Y salí Y salí con un auto Y digo Decí las cosas bien Porque la gente cree Que Dios Que te ¿Eh? Que es magia Y hay gente Que es atrofiada Y dice Ah mañana Yo voy a entrar A una concesionaria A ver si me dan un auto A veces hemos dicho Cosas terribles Desde acá Hemos Va con feedback Y rebote Por eso necesitamos Una generación Y tocarla al de al lado Que tenga las opiniones Correctas Que vinieron por revelación Y eso nos va a asegurar Tiempos De gloria Si usted puede ver En su hijo En su casa Porque la mayor evangelización Nunca será Afuera Nunca ¿No? Si no será Adentro En tu casa Si Tenés razón Que podamos decirle Señor En esta mañana Si pensé Que vino una ceremonia Si no que Realmente estoy En una Acción En un acto En un tiempo Profético Del Espíritu Señor Gracias 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 Dios nos entregó Un papel Un protagonismo En su obra No es No es Mío Acá no hay Que improvisar Acá Dios Nos dio Todo El curso Todo Nos entregó Todo Para que nosotros Podamos ver Por eso Pablo dice Leyendo Quizás puedas Entender Lo que te estoy diciendo Dios nos dejó El plano Si no entendemos Dice El que tiene Falta de sabiduría Dice Santiago Pídasela Porque Dios Te la va Te la va A dar No es para resolver El problema De regla De tres simples Yo era malísimo Para matemáticas Y le pedí a Dios Y Dios Y Dios no me ayudaba Y Dios me decía Estudiá Porque esa es tu gestión No es con conocimiento Intelectual Es el conocimiento Que viene por revelación Por la vida del espíritu Por eso usted no puede decir No, es que yo No, no, no Si usted es de carne y hueso Como yo Y es creación de Dios Y no nació de un zapallo Ni lo trajo una cigüeña Que venía de París Usted es un ser humano Y a todo ser humano Fue creado por Dios Dios nos ha dado de su gracia Nos ha dado de su amor Nos ha dado de su espíritu Cuando te vayas de acá No van a poner en tu lápida La obra de fulano Es la obra de Cristo ¿Cómo puede ser Que fulano de tal Siendo tal ¿Cómo puede ser Pero entonces yo después Lo voy a arreglar Porque va a quedar mal Entonces yo después pienso ¿Cómo puede ser Que una mujer Que fue trasplantada Que le pasó esto Y le pasó aquello Y le pasó lo otro Y le pasó allá Y le pasó allá Pudo sostenerse Y predicar esta palabra Sin quejarse Veo su gracia No es mejor que yo No es mejor que vos Es que en la obediencia Y en los días difíciles Aún cuando parece Que Dios se olvidó Su gracia va a operar siempre Porque Dios Porque Dios no se tiene Que recordar Dios siempre está Pablo dice Pedro dice Yo nunca dejaré De recordarle Que nosotros estamos En una verdad Que es presente No es pasada Ni es futura Es presente Y esa verdad Es Cristo en nosotros Operando todos los días Así que yo te pongo de pie Ponete de pie Si lo dije mal Perdóneme Por favor señorita O señor Póngase de pie Que en esta En esta mañana Decirle señor Quiero salir de todo ritual De toda ceremonia Decir señor Gracias Por tener el privilegio De participar En este día maravilloso ¿Sabe que dijo Jesús? Que su pan Que el pan y el vino Es la verdadera ¿Qué es la qué? La verdadera Comida Por eso cuando en una mesa Debía decir así Para que usted aprenda Porque lo hicimos ayer Con los varones Si en una mesa Usted come solo añolotes Y solamente come asado Ese será un alimento Y en esa mesa Usted come crítica Ese será su alimento Pero si en esa mesa También se come a Cristo Ese será el alimento Que habrá en su casa Porque no es solamente Esta mesa Si no es la mesa La mesa Es un lugar de gracia Es un lugar Que Dios nos ha puesto David dice Cuando yo veo Mis enemigos Que están contra mí Yo veo la mesa ¿Sabe que está diciendo? Estoy viendo a Cristo Que Él me alimenta Veo mis enemigos Pero veo una mesa servida Tú preparas mesa Aderezas mesa Delante De mis Angustiadores ¿Sabe lo que está diciendo? No voy a comer Esa opinión Voy a comer Lo que el Padre Me ha dicho Levántese un mano Si quiere puede Y tiene ganas Pero Dígale Señor Gracias Gracias